Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandubay, grito macho el Zapucay, y en ancas de alguna brisa, el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Para el U30 Radio Maipú estamos con el maestro Julio Gutiérrez, un maestro en todo el sentido de la palabra, hombre que ha tocado junto a Tarragurós, que fue uno de los componentes de su grupo, y que hoy con los grandes del chamamé está aquí en Federal, en esta noche maravillosa para los chamaméceros de este festival, que es realmente un baluarte. Maestro, ¿cómo se preparan para encontrarse con el público de este festival? Bueno, buenas noches a la gente de Maipú, y nos encontramos felices de volver a Federal, porque para nosotros volver a Federal, en el caso mío, que soy el último integrante de Tarragurón, es volver prácticamente a mi segunda casa. La primera es la mía, la segunda federal, y por ahí se requisita nomás esta Curuzú, en el corazón de uno, porque es la casa del maestro. Entonces voy a la casa de mi papá cuando voy a Curuzú. Esta es mi casa, o mi segunda casa, pero a Curuzú visito la casa de mi papá, de mi papá espiritual, porque, bueno, para mí decir Tarragur es decir, papá, porque me sacó del anonimato para mostrarme mi país, que es tan hermoso, y chamamécero de cuna, vengo. Y máxime defendiendo, como decía mi compinche, sin brom, esta pilcha, esta pilcha de nosotros. Somos el único grupo, chamamécero, a nivel nacional, que no usamos instrumentos enchufados. Tocamos a la usanza vieja, somos sombrerudos, para algunos, lo lamento si les duele el sombrero, a mí me encanta usarlo, y lo defiendo. Maestro, hablábamos también de todo un estilo guitarrístico que usted creó junto al maestro Tarragur. Cuéntenos un poco de eso, y cómo se complementa con el acordeón, y jerarquiza la música del litoral. El asunto de Tarragur no es tan difícil, lo que tampoco es mi estilo, lo que se formó es un sonido, pero la forma de tocar, es la usanza típicamente bolichera, no con la púa ida y vuelta, como un gran maestro cordobés, que fue Lichito Amaya, junto a Lalo Homer, inventores de la púa ida y vuelta, nosotros la usamos, Tarragur nos exigía, me exigía usarla a pulmón, se llamaba, tocar como los cuyanos, todo para abajo, bueno, cuesta, cuesta. Y sí, hay muchos muchachos que tratan de seguir, y lo hacen muy bien, son chicos jóvenes, pero se olvidan que antes de ser ídolo o artista, hay que ser músico y ser humano. ¿Usted cree que hay una contradicción entre las corrientes tradicionales, el chamamé y las nuevas corrientes, o habría una suerte de complementaridad que podría hacer crecer esta música? Se podría hacer crecer, pero se difurcan los caminos porque le ponen sonidos que a nuestros paisanos, chamamésero, en el oído no le cuajan, y al paisano si no le toca chamamés, todo lo demás es invento. Yo lo decía hoy, hoy no se pelea con calidad, se pelea con bulla, entonces yo medianamente no me interesa ser bulla, yo quiero tocar lo que me enseñaron mis ancestros, mi papá en guitarra, que hoy le estoy sacando frutos, tarragó lo que me tiró con ideas, y detrás de tarragó todo lo que sea la línea tarragocera, para mí es todo. ¿Cómo era? Es indudable que el maestro sigue concitando atención y el recuerdo y la permanencia en todos nosotros, los chamaméseros, desde su imagen. Brevemente, ¿cómo era compartir con él un escenario, un día de ensayo, esas pequeñas? De uno a diez, tarragó era once, en todo sentido, era el compañero, no era el patrón, y si tenía que ser patrón, era hidalgamente para llamarle la atención a uno, jamás con un mal gesto, jamás con una falta de educación, sí, a mí, por ejemplo, que yo fui el último integrante, siempre con un consejo todos los días, que yo, por mi juventud, de aquella época de 23 años, le llegué a preguntar por qué me aconsejaba tanto, y me dijo, porque usted no es mi hijo, pero me escucha, palabra más, palabra menos, hay que saber entender. Estuvimos en Curuzú, se ha inaugurado un museo con el nombre de Tarragó Ross, ¿qué opinión tiene sobre eso? Y para mí, lo mejor que han hecho. Ese museo guarda todas las memorias, todas las grabaciones de Tarragó, toda la historia de Tarragó, todo lo que fue, hizo y sigue haciendo Tarragó, Tarragó como Gardel, después de Muerto canta mejor Gardel, Tarragó exactamente lo mismo, después de Muerto toca mejor y vende más. Finalmente, Los Grandes del Chamamé, trabajos próximos, trabajos discográficos. El trabajo último, esta noche vamos a presentar algunos temas, se llama, rumbeando para Curuzú, vuelvo a la casa de mi abuelo, o de mi papá, y el próximo, bueno, ya veremos, porque hay un montón de ideas en danza, y trataremos de siempre llegar a nuestra gente, y que el amigo se siente identificado, no solo con la música tarragocera, sino que diga, ahí está Finino, ahí está Pedro, ahí está Roberto, ahí está Ricardo, ahí están José, ahí están nuestros hermanos. Julio, un gusto, como siempre, dialogar con usted, y lo mejor para la vida profesional, y personal de... Bueno, para mí, conversar con usted, y para esta gente de Maipú, desearle que en este 2008, sea lo mejor, y ojalá en algún momento, podernos encontrarnos allí, y poder compartir, un vino de madrugada, que es el más lindo. Sí, muchas gracias, gracias, Julio. Gracias. Gracias. Conjunto Pacuruzú, el conjunto está viajando, la llegada de los grandes, los amigos están esperando, se encuentran, Luisito, Viana, Rubén, Rodríguez, su gente, Doctor Ocampo, Buenaga, Barbás, y el Pampa, Espíndola, Conglosas, también dijo presente, Cabrito, Solís, y Raquel, salen a rayar el piso, ella pregunta, ¿tenés compromiso? Sí, con vos, contesta él, aquí ya parten de vuelta, fue linda la musiqueada, una gran chamameseada, a la que nunca olvidaré, gracias por esta alegría, a los grandes del chamamé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!